El inicio de la temporada 2022 para Camila Osorio ha estado lleno de emociones fuertes. El pasado 4 de enero confirmó que su prueba de coronavirus dio positivo y puso en duda su participación en el Abierto de Australia. Sin embargo, el 9 de enero confirmó con muchísima alegría que estará en el primer grande del año, donde era su debut, ya que en 2021 no tuvo la oportunidad de meterse en el cuadro principal luego de quedarse en la tercera ronda de la quali. En las últimas horas, el sorteo indicó que la tenista colombiana enfrentará en la primera ronda a la vigente campeona del certamen, la japonesa Naomi Osaka, seguramente en campo central. De esta manera, la tenista cucuteña busca superar lo que hizo en 2021 en materia de torneos grandes. En el Roland Garros perdió en la primera ronda, en el US Open cayó en la segunda y en Wimbledon firmó su participación más importante, llegando a la tercera ronda del certamen. Además, quiere seguir escalando en el ranking. Por ahora, ostenta el puesto 53, el más importante de su carrera, que consiguió desde octubre de 2021. Si Camilo Osorio sonríe, todos sonreímos y esperamos que en 2022 los problemas físicos no la acompañen, que pueda mostrar lo mejor de su tenis y que se consolide en la élite de la WTA. No olviden que ustedes son el pilar para que este proyecto siga creciendo. Por eso, los invito a que se suscriban al canal de La Voz del Utilero, activen la campanita de notificaciones y sigan disfrutando de los datos curiosos, las historias y todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte.